...de instrucción de la Fuerza Aérea cerca de la pista de aterrizaje del Grupo Aéreo de Pisco. Mediante un comunicado, la FAB detalló que el accidente se registró a la 1 y 20 de la tarde cuando la aeronave Slim realizaba un vuelo de instrucción. Precisó que en el siniestro falleció el comandante FAB, Víctor Gustavante Velasco, y el mayor FAB, Ángel Cano Machado. Ambos trabajaban en el Grupo Aéreo Número 51, ubicado en el Distrito Pisqueño de San Andrés. El fiscal provincial de Pisco, Lino Pérez, llegó para determinar las causas del siniestro. El accidente se registró a unos 15 kilómetros de la carretera Pisco-Paracas. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados a la morgue del Instituto de Medicina Legal de ICA para la Necropsia de Ley. El alto mando de las Fuerzas Armadas informó que dispuso una investigación para establecer las causas del accidente. Y la denominada Marcha Nacional...